Buenas tardes a todo el mundo, vamos a arrancar entonces hoy con la clase 5, que es básicamente cinemática, cinemática plana, independencia de movimientos y cinemática circular. Pero antes de hacer todo esto, les voy a proponer que juguemos un rato, así que voy a dejar de compartir un poco esta pantalla, le voy a compartir otra. ¿Alguna vez jugaron al Angry Birds? Sí, profe. Sí, sí. ¿Y de qué se trata el juego este? De derribarle la casita a los cerdos. Arrojando los pajaritos. Bien, ¿y qué hago yo para arrojar los pajaritos? Lo lanzar con una onda. ¿Calculás la caída del pajarito para derribar las casitas? Claro, fijámoslo que si yo estoy, no me pasé la tarde jugando al Angry Birds ayer, no, son calumnias. Fíjense que si ustedes, bueno, esto es justo, pero es muy fácil. Si ustedes tiran el pajarito y lo cambian, digamos, la orientación que tiene, pasan cosas diferentes, ¿cierto? Bueno, ese se fue a la estratosfera aparentemente porque no bajó más. Ahí quedó. Entonces, bueno, si yo sé la trayectoria que tengo con este pajarito, lo que puedo hacer es el próximo apuntar mejor y cambiarle el ángulo. ¿Qué me va a variar cuando cambie el ángulo? ¿Dónde va a caer? Si le tiran con la mínima fuerza es la distancia donde va a caer. Fíjense que puedo variar o la intensidad de la gomera, ¿sí? O estirarla mucho. ¿Qué va a hacer la estagomera? Esto ya, estamos deconstruyendo el Angry Birds. ¿Qué es esta gomera? ¿Una fuerza qué? ¿Tiene nombre? Acuperadora elástica. Elástica, ¿sí? Así que si yo estiro mucho, estoy haciendo mucha fuerza, ¿y qué va a pasar con la velocidad inicial del pajarito? Va a ser mayor. Va a ser mayor, ¿sí? Vamos a ver eso de nuevo, o sea, no vamos a poder enriver de vuelta, pero vamos a ver eso de nuevo cuando retomemos qué tiene que ver esta fuerza elástica con la velocidad con la que sale, ¿sí? Y lo otro que podemos variar es este ángulo. ¿Este ángulo qué me va a estar variando al final del trayecto este? ¿La distancia a la que llega el pajarito? La distancia. Siempre y cuando lo lancemos con la misma fuerza una y otra vez. Bien, entonces hay como una cuestión de buscar, a ver, qué fuerza más o menos, digo, si lo mando al mangos, me voy a ir siempre al estratos, ¿no? Pero si voy modificando el ángulo con la misma velocidad inicial, tengo distintos alcances. Bueno, y eso, ¿cómo lo hacemos? Porque, ¿de qué manera lo analizamos? Está bien, cuando uno juega al Angry Birds es prueba y error, ¿no? Pero si uno está tratando de poner un satélite en órbita, como hacen los Musk, o si estamos tratando de tirar un bombardeo, o estamos tratando de pegarle algo, ¿no? En un tiro al blanco, esto ya no va a ser tan trivial. Por ahí nos conviene hacer un par de cuentas y no tirar 40 salvas o 40 disparos a lo que sea, ¿sí? Bueno, eso vamos a estar viendo un poquito hoy. No solamente tiro libre, sino todo lo que describe una trayectoria, ¿sí? Lo que vamos a estar mirando es cómo describo eso que está sucediendo en términos físicos y, por supuesto, matemáticos, porque la matemática es el lenguaje de la física. Entonces, bueno, supongo que se acuerdan, describimos el, digamos, esto que yo acá estoy desarmando es la segunda ley de Newton, ¿sí? Tenemos una ley que es vectorial, una fuerza por igual a una masa por una aceleración, y tenemos varias descomposiciones. Podemos pensar en un movimiento del plano X y Y, ¿sí? Una fuerza en X, una fuerza en Y, o podemos pensar en una fuerza central, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo la clase pasada, y ahí, bueno, va a haber una relación entre esa aceleración y la velocidad que está el móvil. En el caso este, no. Simplemente la aceleración va a modificar la velocidad, pero no tiene ninguna relación. Bueno, a partir de esto, podemos hacer un montón de cosas que tienen que ver con recursos matemáticos que ustedes ya tienen, porque usaron matemática A, ¿sí? ¿Cuáles son esos recursos? ¿Qué les parece que podemos hacer con una aceleración? Antes de seguir, a ver si se les ocurre. Tengo solo la aceleración. ¿Qué más necesito? ¿El ángulo? El ángulo, por ejemplo, si es un tiro libre, ¿sí? El ángulo. ¿Y qué otra cosa? Hay algo que siempre ponemos en todos los problemas. Que decimos, bueno, arrancamos el problema, ponémoslos... Las fuerzas. Las fuerzas, que están puestas ahí. ¿Y qué más? Estamos descomponiendo en... La dirección. O sea que pusimos ejes, ¿sí? ¿Y qué nos va a estar faltando? Porque yo digo, bueno, esto cayó para tal lado, fíjense que si yo solamente doy la aceleración de la gravedad, no sé qué pasa, porque puede ser tanto, no sé, algo que dejo caer así, o algo que estoy tirando para arriba. ¿Qué estoy necesitando? Además de esa aceleración. La dirección. O sea, ¿dirección de qué? Un eje de coordenadas. Sí. Algo que describa el movimiento. Tengo la aceleración. ¿Qué me falta? Cuando ustedes me dicen dirección. ¿Dirección de qué? ¿De qué cuestión física, digamos? ¿De la masa? No. La masa no es vectorial. ¿La fuerza ejercida? Ya la dijeron. Salgan de esas ecuaciones. Algo que no está escrito acá en esta diapo. Posición. Buenísima. Una es posición. ¿Dónde estoy? ¿Sí? Porque no es lo mismo que yo tire una piedra desde acá donde estoy que la tire arriba del techo, ¿no? Me subo al techo y tiro la piedra. Va a ser otra cosa. La parábola que va a describir es diferente. ¿Y qué más? Cuando dijeron dirección. ¿Dirección de qué? ¿De la trayectoria? Sí. ¿Y qué va a pasar en esa trayectoria? Hay algo que está variando. Además de la posición. ¿La velocidad? La velocidad. ¿Sí? O sea, lo que estoy necesitando es... Ahora ya sé que fuerzas intervienen. Pero necesito las condiciones iniciales. Necesito posición, velocidad. Lo que estaba sucediendo en el instante inicial para que yo después pueda predecir qué es lo que sucedió después. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo conseguimos estas... ¿Cómo describimos este movimiento? ¿Sí? Tenemos la fuerza. Tenemos un sistema de coordenadas. Y ahora lo que estamos tratando de describir es cómo hizo ese móvil. ¿Qué trayecto hizo? ¿Cómo lo puedo graficar? ¿Sí? O cómo dio vueltitas. ¿No? Porque también puede ser que yo esté tratando de describir no sé, una carrera de bicicletas en una pista circular. ¿Sí? O lo que sea. Entonces, lo primero que estudiamos fueron la parte de dinámicas. Lo que es fuerzas, las recelicaciones, todo lo que era en Newton. ¿Sí? Pero ahora vamos a estar estudiando las consecuencias de esos movimientos. O sea, de esas fuerzas actuantes. Lo que sucede al móvil, la cinemática. Vamos a describir lo que sucede. Y cuando hablamos de dinámica y de cinemática, las palabras parecen muy parecidas. Porque de hecho, cuando hablamos de roce, hablamos de roce dinámico y de roce cinemático. Es lo mismo. Sin embargo, cuando estamos hablando de la dinámica o de la cinemática, estamos hablando de dos cosas diferentes. La cinemática describe el movimiento. La dinámica estudia las causas de ese movimiento. Así que, bueno, fíjense acá, entramos en un terreno un poquito más árido. Yo tengo la aceleración. Para conseguir la aceleración, lo que puedo hacer, ya que la aceleración es una derivada de la velocidad en el tiempo, bueno, paso la derivada para el otro lado e integro de los dos lados. Me va a quedar una ecuación de velocidad. O sea, que si yo tengo esta velocidad inicial, que es lo que ustedes me dijeron, ¿no? Falta la dirección. ¿Qué faltaba? La dirección de dónde, con qué velocidad yo salgo, ¿sí? Si yo tengo esta velocidad inicial, puedo describir la velocidad y puedo decir a través de esta aceleración que ya estudié en la parte dinámica, que yo tenía una fuerza que me iba a provocar una aceleración. Entonces, yo tengo esta aceleración, ahora esta aceleración la meto adentro de esta ecuación, me fijo con qué velocidad salí y puedo predecir qué velocidad tengo en los instantes siguientes. Si yo diré algo desde velocidad cero, puedo decir con qué velocidad llegó hasta mi otra mano, ¿sí? Si sé cuánto tiempo pasó. Este es un primer paso, pero ahora si yo quiero describir la posición, por dónde pasó, ¿qué voy a hacer? ¿Qué les parece? Ahora tengo la velocidad, pero ¿cómo describo la posición? En base al tiempo. En base al tiempo, ¿qué hago? De nuevo, ¿sí? Voy a estar usando el mismo recurso. Digo que la velocidad es una derivada en el tiempo de la posición y vuelvo a integrar. Con la salvedad de que ahora ya no me quedo con esta ecuación de x, x, t, sino que además le agrego lo que usé antes, ¿sí? Yo llegué a que v de t es v cero más aceleración por el delta del tiempo. Ahora esta v de t la reemplazo en la integral, ¿sí? v cero más aceleración por el tiempo y eso lo sigo laburando y con ese, digamos, con esa integral de cada una de las partes lo que me queda es esta ecuación, ¿sí? Vamos de nuevo despacito. Tengo una velocidad. La velocidad me dice cómo varía la posición en el tiempo. Entonces, integro de los dos lados, o sea, lo que estoy haciendo es simplemente esto, integro de este lado, bueno, primero paso esto multiplicando, ¿sí? Y después integro de este lado y del otro. Me va a quedar la integral de v de t en el tiempo. Ahora esta v de t yo ya había sacado que es esto. Y acá, bueno, el resultado me va a quedar la diferencia entre la posición inicial y la posición final. Una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es dividir esto en dos integrales. La integral de la primera parte, que esto que está acá, ¿qué es? ¿Una función o una constante? Una constante. Es una constante, porque es la velocidad inicial, ¿sí? No es toda la velocidad, es la velocidad inicial. Y del otro lado, sí, voy a tener una función porque ahora ya tengo la variable t y justo la variable de integración también es t. ¿sí? Entonces sigo con esto, ¿sí? Integro de los dos lados y lo que me va a quedar es v cero por t porque como esto es una constante, esta constante sale a fuera de la integral y lo que estoy integrando es la integral de dt, así que me queda t. Y del otro lado voy a tener la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto acá está puesto muy simplísticamente. Todas las veces que yo escribo t en realidad lo que estoy escribiendo es el tiempo final que yo estoy considerando que esta es una variable menos el tiempo inicial. ¿sí? Si vamos a respetar los límites de integración, ¿sí? Lo que estoy diciendo acá cuando digo t una de dos o considero que este tiempo inicial es cero directamente digo bueno para simplificar considero que este tiempo inicial es cero y la posición inicial en cero puede ser cero o no, ¿sí? Puedo decir bueno yo arranqué de acá a diez metros y esta posición inicial pueden ser diez metros en el instante cero pero lo que sí es importante es entender que si este tiempo inicial es cero todas las variables se convierten en t y bueno ahora acomodando un poco los términos a mí lo que me interesa es x de t ¿dónde está la partícula en cualquier instante de tiempo? Bueno va a depender de la posición inicial de la velocidad inicial y de la aceleración que yo tenga y por supuesto del tiempo que haya pasado entonces a todo esto que yo encontré que yo estoy poniendo en la ecuación le voy a llamar condiciones iniciales ¿sí? la aceleración la xy y la bi son las condiciones iniciales y después yo voy a modificar esas condiciones iniciales a medida que transcurra el tiempo no es lo mismo que yo tire algo para arriba y lo considere en cero un segundo a que lo considere dentro de tres minutos capaz que ya terminó de caer y ya toda la parábola y ya la posición es otra ¿sí? así que lo que voy a estar pensando es en una función del tiempo esa función del tiempo es puede ser en este caso de la posición o puede ser de la velocidad como va variando con la velocidad con el tiempo perdón bueno análogamente si tenemos un movimiento en el plano o sea yo tiré esto tiraba el pajarito ¿no? lo tiraba lo que estoy pensando es que se desplaza en el eje y va subiendo y después baja y que se desplaza en el eje x todo el tiempo por el mismo lado ¿sí? entonces voy a tener que considerar el movimiento en y que hace esto y después baja ¿sí? y el movimiento en x que hace todo el tiempo esto por acá ese movimiento entonces de la misma manera que yo escribí x de t igual x y más b x y más por t más un medio de la aceleración en x por tiempo al cuadrado lo mismo voy a tener para la coordenada perpendicular ¿sí? para en este caso el eje y si además quiero digamos expresar un movimiento en el espacio le vamos a agregar la coordenada z nosotros en general lo que vamos a hacer es cuando haya un movimiento en tres dimensiones una de las dimensiones va a estar quietita y entonces nos vuelve a hacer un plan ¿sí? por ejemplo un paracaidista que se tira de un avión ¿sí? yo puedo pensar que tiene tres movimientos en el eje z en el eje x en el eje y bueno lo que hago es acomodar los ejes para que esta parábola me quede en un plano y listo analizo dos variables en lugar de tres ¿sí? bueno esto es muy importante entre las coordenadas no hay relación ¿sí? o sea más allá de que yo parto de un instante cero o sea el tiempo es la única relación lo que sucede en el eje x y lo que sucede en el eje y son cosas diferentes ¿sí? entonces por ejemplo si yo acá no sé si se llega muy bien está medio borroso yo acá arranco con esta velocidad que es para este costado pero esta velocidad yo la puedo descomponer y decir que es una velocidad en y y una velocidad en x esto ya lo vimos cuando vimos algunas cositas de movimiento circular y demás ¿sí? en este caso fíjense que la velocidad el módulo de la velocidad está variando todo el tiempo ¿qué está pasando con la coordenada en x? siempre aumenta siempre crece ¿en x? voy a dibujar la coordenada en x en color azul ¿sí? estamos hablando de la velocidad ¿sí? perdón dije coordenada y quise decir velocidad esta es la velocidad en x esta es la velocidad en x esta es la velocidad en x ¿qué está pasando con la velocidad en x? la velocidad es constante pero como había dicho la verdad por eso dije que es va a creciente estaba bien tu respuesta la coordenada en x está creciendo todo el tiempo perfecto la velocidad en x es constante ¿sí? y ahora vamos a dibujar en otro color ¿qué sé yo? verde lo que sucede en el eje y vamos a hablar de coordenadas primero la coordenada en el eje y ¿qué va a pasar? esto está subiendo y después se está bajando o sea que si yo lo tuviera que pensar en el eje y ¿qué está haciendo? la coordenada si yo solamente miro el eje x el eje y fíjense que está subiendo llega hasta un punto y después está bajando ¿sí? bueno con las velocidades que nos va nos va a pasar lo mismo arranca de una velocidad grande se va achicando acá fíjense que no hay nada no hay velocidad y después la velocidad es para abajo si yo tuviera que dibujar un punto intermedio por ejemplo acá la velocidad sería muy chiquitita para abajo ¿sí? y acá la velocidad sería muy chiquitita para arriba ¿por qué les parece que una de las coordenadas está variando y la otra no? por el hecho de que el movimiento en y en un momento como el objeto es impulsado hacia arriba va a poner una fuerza va a llegar un momento que la velocidad en y va a ir disminuyendo por la aceleración de la gravedad que es hacia abajo entonces negativa el movimiento por eso va a ir disminuyendo su módulo hasta el punto máximo y después va a empezar a aumentar pero en el sentido opuesto al que venía ahí mezclaste aceleraciones con puertas pero básicamente está bien lo que estoy diciendo ¿sí? hay acá una gravedad una aceleración para abajo entonces yo arranco con una velocidad que es hacia arriba y como esta velocidad va a variar con esta aceleración va a ir disminuyendo va en contra es como que va frenando yo voy en un auto y voy frenando voy tratando de ir para el otro lado bueno y una vez que se hace cero no le queda otra que crecer para el otro lado y en el eje X ¿qué está pasando? ¿hay alguna aceleración en el eje X? para mí está constante pero por el gráfico parece que acelera bueno puede ser fíjense que si nosotros tenemos la piedrita o lo que sea que yo haya tirado y dibujo las fuerzas ¿sí? si yo dibujo las fuerzas la única que tengo es la fuerza de gravedad en el eje X no hay nada ¿sí? acá no hay nada acá no hay ninguna fuerza entonces esta velocidad va a ser constante todo el tiempo ¿sí? no hay nada que la modifique no hay ninguna aceleración si no hay fuerza no hay aceleración ¿sí? entonces lo que voy a decir es que en un eje están pasando un montón de cosas ¿sí? la velocidad está variando todo el tiempo y en el otro eje la velocidad es constante y por lo tanto el desplazamiento en X va a ser lineal va a ser tiempos iguales o sea va a ser un movimiento rectilíneo uniforme ¿sí? si se quiere o sea este no es rectilíneo por supuesto es una parábola pero lo que estoy diciendo es que se va a mover a velocidad constante en la coordenada X ¿sí? bueno entonces ¿cómo hacemos esto? ¿cómo hacemos con todo esto para describir un problema? ¿no? por ejemplo un cazador que está queriendo girarle un balazo al mono ¿cómo puedo describir todo esto? lo que voy a estar haciendo acá está un poco el spoiler ¿no? del resultado pero vamos a anotar un poquito cómo sería esto lo que yo voy a decir primeramente es ¿cuál es mi sistema bajo estudio? la bala que sabe el rifle ¿y qué más? el mono que está cayendo son dos cosas ¿sí? hasta ahora nosotros veníamos diciendo que teníamos un sistema bajo estudio y en este momento estamos definiendo un sistema pero que tiene dos cosas ¿sí? dos partículas siguen siendo dos partículas entonces lo que voy a decir es que voy a describir lo que sucede con la bala por un lado y voy a describir lo que sucede con el mono por otro lado ¿sí? ¿qué va a ser la bala? es un movimiento una parábola va a ser exactamente entonces yo puedo describir x de t y puedo describir y de t ¿sí? de nuevo no hay aceleración en la coordenada x así que ¿cómo la voy a escribir? igual a cero no cero de quién porque todavía no definimos los ejes ¿sí? ¿dónde ponemos los ejes? ¿los ponemos acá donde está el cazador? ¿o los ponemos donde está el mono? y eso depende si estás estudiando la bala lo tenés que poner donde está el cazador y si lo estás estudiando el mono donde está el mono si yo lo que tengo es que yo voy a tener una bala y un mono el mono está cayendo y la bala le quiere pegar ¿sí? si tengo que describir un encuentro tengo que poner un solo sistema de coordenadas porque si no voy a hacer lío no voy a saber cuándo se encuentran ¿sí? entonces tengo que definir uno solo ¿dónde les parece definirlo? ¿y en el cazador? podría ser en cualquiera de los dos lados ¿sí? o sea yo podría definir acá el cero de x y podría definir el cero de y o lo podría definir acá y podría poner los ejes así si tengo ganas ¿sí? no hay ningún problema el tema es que yo defino los ejes y a partir de ahí labure coherentemente con lo que yo definí ¿sí? entonces desde este punto de vista si yo definí la x para allá y la y para arriba ¿cómo escribo ahora el trayecto de la bala? ¿de dónde parte? o sea yo digo parte de un x cero más un b cero por t ¿no? esto es genérico lo que estoy escribiendo no estoy diciendo nada nuevo es lo que me gustaría poner es un medio de g por el tiempo al cuadrado al cuadrado voy a correr el mono porque si no me queda muy suquita ¿sí? entonces ahora esto ¿cómo lo traduzco a los datos del problema? x cero ¿cuánto vale? cero si lo pone el cazador cero porque estoy saliendo de donde dispara de donde está el rifle está mi cero ¿sí? y la velocidad inicial ¿cuál es? la b cero ¿cuánto es? b cero por el seno del ángulo tita que es el ángulo tita el ángulo con el que el cazador dispara con respecto al suelo estamos en la coordenada x voy a dibujar b cero x el angulito el z b cero x ¿sí? si yo tengo este ángulo este ángulo lo conozco ¿cómo escribo b cero x en función del ángulo y de b cero? coseno de tita por la velocidad exactamente coseno de tita ¿sí? y esto va por el tiempo y después a eso le voy a sumar un medio ¿de qué aceleración? de la gravedad ¿en x? ah no no hay aceleración así que buenas noticias un término menos ¿sí? y en i ahí sí va a estar la aceleración de la gravedad ¿de dónde sale la bala? sale de abajo así que también desde cero si yo tengo que escribir es i cero más v bueno acá arriba donde puse v cero es v cero x ¿no? acá va a ser v cero y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado esta de acá sería aceleración en x que ya dijimos que no hay y la que está acá abajo sería aceleración en y ¿sí? bueno ahora sí i cero sale de cero la velocidad inicial bueno la de arriba era coseno así que la de abajo no le queda otra que es arceno la quita ¿sí? por t ¿y qué aceleración le pongo? la de la gravedad ahí sí bajé ¿sí? porque esta sí es la de vertical y tiene aquí negativo ya que va de lado al sistema de coordenadas va negativa porque va para abajo yo puse positivo para arriba lo podría haber puesto para abajo pero para arriba así que ahora me tengo que atener a lo que decidí ¿sí? ser coherente con lo que decidí bueno vamos a escribir ahora el mono acá abajo porque si no me va a quedar todo chachoneado arriba ¿qué hace el mono? se deja caer por lo que la posición en x siempre va a ser igual es constante ¿sí? o sea que a esta le ponemos un x cero del mono no sé cuánto vale pero es una una cosa constante fíjense que no se mueve en el eje x si ustedes se fijan en la coordenada como cae en vertical no se va a estar moviendo para el costado ¿sí? ¿todos ven eso? sí profe ¿sí? bueno ¿y con la i ¿qué va a pasar? tenemos que suelta tiene una altura h tiene una altura h inicial sí ¿esa altura va a aumentar o va a decrecer? va a ir regreciendo ya que se deja caer y parte desde el reposo bien entonces tendríamos que la velocidad en i la velocidad inicial en i es igual a cero y tendríamos que restarle a la altura la celebración de la gravedad por el tiempo al cuadrado medio de ejemplo ahí va ¿sí? estamos viendo elevado al tiempo ahí puse cualquiera elevado al cuadrado bien bueno fíjense que las dos ecuaciones vuelven a partir de lo mismo ¿no? x cero bla 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 solamente que la posición inicial del mono está acá arriba o sea tiene una altura original y va a caer hasta el cero entonces ¿cómo sé yo cuando se encuentran? la cuestión es decir que x de t de la bala tiene que ser igual al x de t del mono y también que la y de t de la bala tiene que ser igual a la y de t del mono ¿sí? si yo consigo estas dos condiciones abajo puse x en la bala acá bien x y si yo consigo estas dos condiciones ya está ¿sí? ya con esto encuentro toda la solución al problema ¿sí? entonces lo que tengo que hacer es igualar esas dos ecuaciones y de acá ¿qué voy a encontrar? el momento que se encuentra la bala con el mono el tiempo exactamente el momento en el que se encuentran el momento la palabra momento en este momento quiere decir que encuentro el tiempo y una vez que encuentro el tiempo de encuentro ¿qué voy a hacer? pues yo igualé esas cosas bueno lo que puedo hacer simplemente es tomar una de las ecuaciones ¿sí? me voy me fijo donde está el mono claro o me fijo donde está la bala ¿sí? cualquiera de estas dos me salió una fecha cuantosa cualquiera de estas dos variantes ¿sí? me fijo donde están porque va a ser el mismo lugar entonces me conviene por ahí agarrar las coordenadas del mono que son más fáciles ¿sí? bueno en este caso es un problema un poco trivial porque el mono cae vertical bueno es mucho más fácil hay otros problemas donde hay una coordenada sola por ejemplo el mono podría estar parado en una mesa y la bala va todo derecho ¿sí? entonces yo solamente tendría que considerar la condición de X en ambos casos ¿sí? pero normalmente lo que uno va a estar haciendo son cosas que se desplazan en el espacio ¿sí? que tienen varias coordenadas profe en el caso de que estuviera parado en la mesa igual tendrías que considerar la coordenada ahí de la bala porque si vos lo disparás a nivel la bala estaría cayendo directamente sí tendría que ir por un riel para que no caiga sí tal cual tal cual sí o estar muy cerca o estar muy cerca que bueno la parábola está tan abierta que no parece una parábola tal cual bueno de esta primera parte les quedó alguna pregunta después en la práctica van a hacer ejercicios ¿sí? yo sé que ahora esto parece muy intrincado de cálculo después como que se va a hacer un poquito más sencillo cuando vean ejemplos concretos ¿sí? yo ahora hice un ejemplo muy por arriba no pretendo que les haya cerrado perfecto ni de casualidad recién en la práctica lo van a poder integrar del todo pero ahora lo que nos toca hacer es describir otro tipo de movimientos ¿sí? Profe a mí me había quedado una duda con con el ejemplo que diste recién a ver vos acá cuando estabas analizando la bala habías puesto que en X no que habías dicho que X es igual a 0 o algo así habías puesto ahí no hay movimiento en realidad en X o sea no se desplaza en X la X de T lo que dijimos es que parte de 0 ¿sí? su posición inicial es 0 porque estaba en el origen de coordenadas pero que después tenía una B0X constante ¿sí? y lo que no tenía que era la otra parte es aceleración así que acá había otro 0 ¿sí? o sea lo que yo dije fue partimos partimos de una posición 0 y tiene aceleración 0 pero todo lo que va a estar sucediendo va a estar sucediendo debido a la velocidad inicial o sea tiene una velocidad y se va a estar desplazando con esa velocidad pero esa velocidad todo el tiempo es la misma ¿sí? o sea si tuviéramos que dibujar esto es una recta básicamente ¿sí? es una recta cuya coordenada cuya pendiente es B0X ¿sí? que después la calculamos y dijimos que era B0 por el el coseno del ángulo ¿está bien? ok lo que era constante es el mono que cae y esta coordenada que está acá esta coordenada fija para el mono la X de T esta sí va a ser constante porque no tiene una velocidad ¿sí? uy que feo que me quedó claro en el caso de la bala va a ir cambiando la posición en X digamos ¿no? claro en este caso la X de T es constante ¿sí? en el caso del mono está cayendo siempre sobre la misma coordenada ¿sí? en este caso no es 0 porque el 0 lo pusimos del otro lado ¿sí? acordate que vamos a usar el mismo sistema de coordenadas para los dos móviles porque si no no tenemos cómo decir que se encontraron ¿sí? si yo me paro acá para mirar una cosa y me paro allá para mirar la otra no sé tendría que hacer una conversión después algo medio extraño bien gracias igual ahora en un ratito van a hacer problemas de encuentro así que no se preocupen esto lo van a ejemplificar más detallado pero es como para decirles después de todo el desarrollo teórico de las integrales y qué sé yo qué y bueno prácticamente ¿en qué lo usamos? lo usamos por ejemplo en problemas de encuentro hay otros problemas también bueno ¿qué pasa? si lo que quiero es describir un círculo ¿sí? esta es la cuestión que viene ahora la cinemática circular ahora digamos para algunas cuestiones nos va a convenir más si yo quiero por ejemplo describir el movimiento de una calecita ¿sí? me va a convenir más pararme en el centro y mirar con qué ángulo se está desplazando algo y a qué distancia está del centro que pararme en un sistema coordenado y decir bueno se modificó de esta manera de esta manera o sea como que es mucho más complicado en un sistema X y Z cartesiano con coordenadas rectangulares describir un movimiento circular que con coordenadas polares ¿sí? y lo que vamos a decir es que estas coordenadas polares vamos a dejar el radio fijo para no entulambarnos la vida y que las ecuaciones sean un poquito más fáciles ¿sí? entonces de la misma manera que yo describí el movimiento lineal dije que X de T es igual a una posición inicial más una velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado va a pasar lo mismo con el movimiento circular yo voy a decir que parte de un ángulo ese ángulo inicial que va a tener una velocidad angular ¿sí? inicial y que después esa velocidad angular puede estar variando por una aceleración angular ¿sí? tienen la misma fórmula pero lo que estoy describiendo son cuestiones angulares en lugar de lineales bueno y ahora vamos a hacer un brevísimo interludio vectorial ¿sí? esto es inevitable ¿ustedes vieron producto vectorial cuando vieron vectores en matemática? sí ¿me acuerdan del producto vectorial? seanme muy sinceros por favor sí era la suma de las componentes bueno fíjense que esto lo pongo acá porque es una herramienta matemática que vamos a necesitar que vamos a necesitar para definir otras cosas que la usamos bastante en física 1 y en física 2 la vamos a usar todo el tiempo ¿sí? así que es importante que se acuerden del producto vectorial yo acá lo que estoy definiendo es que esto de acá es un plano ¿sí? estos dos vectores están definiendo un plano imagínense una mesa por ejemplo y lo que digo es que el producto vectorial de A por B si yo hago A por B voy a estar teniendo en cuenta este angulotita y me va a dar como resultado un vector que es perpendicular a la mesa ¿sí? esta lo que escribí acá al costado es la famosa regla de la mano derecha ¿sí? que lo que hacemos es con la mano decir el vector A por el B me da el vector A por B que es el pulgar ¿sí? es como que uno rebate sobre el otro como si esta flechita estuviera cerrándose como si fueran dos agujas de un reloj bueno una se cierra sobre la otra y lo que me da es la perpendicular a esos dos vector al plano que definen esos dos vectores ¿sí? ¿para qué les digo esto? porque seguidamente lo vamos a utilizar cuando yo estoy haciendo el producto vectorial no estoy haciendo una suma sino voy a hacer la multiplicación de los módulos por el seno de tita ¿sí? en la cuenta que yo estaba haciendo esta cuenta de A por B acá solamente estoy definiendo la dirección en la cual va a ir el vector acá estoy haciendo la cuenta de los numeritos lo que va a dar el módulo ¿sí? o sea yo digo tengo algo que está apoyado en la mesa bueno este vector este vector lo que me va a dar es perpendicular a la mesa listo ya sé la dirección que tiene ahora voy a calcular el módulo de ese vector ese módulo va a tener que ver con qué tan abierto está este ángulo ¿sí? fíjense que si yo tengo dos vectorcitos que definen un plano pero que estos dos vectores tienen un ángulo muy chiquitito el producto vectorial que va a estar perpendicular a esa mesa o a ese plano va a ser pequeñito en cambio si yo lo que tengo es un dos vectores que están muy abiertos ¿sí? el seno de estos dos vectores bueno acá si tuviéramos que dibujar en perspectiva sería apoyado sobre la mesa ¿sí? pero acá con un ángulo de 90 el vectorcito resultante sería el más grande posible ¿sí? voy a dejarlo con flecha así que era más bonito sería el más grande que puedo encontrar ¿sí? entonces fíjense cómo este seno este seno que está acá me va a estar condicionando el producto vectorial si es un angulito chiquitito va a pasar va a ser un vector chiquitito va a ser un producto vectorial chiquitito y si es un ángulo de hasta 90 grados va a ser más grande si me paso de 90 grados de nuevo pasa a ser un poquito más chico ¿sí? el máximo que voy a tener es que este valor que esto valga 1 más que eso no puede valer ¿sí? también me puede pasar que al pasarme de 90 esto sea más chiquitito y si paso de 180 bueno, también pero lo que voy a estar considerando acá es solamente el módulo ¿sí? después la dirección la voy a estar definiendo por cómo se dan los vectores con la regla de la mano derecha bueno este interludio que parece un descuelgue en el medio de todo es porque vamos a estar viendo la cinemática circular ¿cómo es que yo describo ese movimiento circular cuando lo que quiero es ver un movimiento desde un punto de vista polar ¿sí? estoy parada en el centro y me fijo y me fijo cómo es el movimiento entonces lo que voy a estar diciendo es que los vectores velocidad angular el vector velocidad angular no va a estar contenido en ese plano va a ser perpendicular a ese plano ¿sí? ¿por qué va a ser perpendicular? porque lo que voy a ya estar definiendo es el producto vectorial entre el ángulo y el radio ¿sí? esa variación de esa radio va a ser un producto vectorial también entonces cuando hago la velocidad ¿sí? la velocidad va a ser ¿qué cosa? va a ser va a ser dr a dt ¿sí? acá me faltó anotar vamos a ponerlo acá este va a ser cuando yo quiero hacer la velocidad ¿sí? yo lo que digo es que voy a hacer un dr a dt ¿sí? entonces en definitiva lo que voy a estar haciendo es de phi por r a dt y bueno con esto lo que voy a estar queriendo decir es que me va a quedar una variación del ángulo en función del tiempo lo cual voy a llamar omega esta sería una velocidad angular ¿sí? esta de acá es la velocidad angular bueno repasando un poco todo lo que estuve diciendo la cuestión es que esta variación de la posición ¿sí? este desplazamiento este vector r vector desplazamiento para que yo pueda sacar la velocidad con que va la partícula voy a estar derivando este vectorcito pero como este vector está compuesto por un producto vectorial me voy a terminar encontrando con un omega que es una velocidad angular ¿sí? bueno vamos a seguir desarrollando un poquito esto esta es solamente la demostración que yo no pretendo que se la acuerden sino que más o menos la puedan razonar y seguir ¿sí? bueno ¿cómo hago entonces ese cálculo de producto vectorial? esto gente es de nuevo anecdótico no lo vamos a hacer en los ejercicios pero sí es importante que ustedes entiendan de dónde sale que este producto vectorial el producto vectorial lo puedo escribir como un conjunto de matrices donde pongo el uno de los vectores el otro de los vectores y hago la multiplicación ¿sí? en el caso este vamos a señalar este de acá es el primer vector este de acá es el segundo vector ¿sí? o sea yo lo que estoy diciendo es este vectorcito de acá es el que aparece multiplicando en segundo término y este vectorcito de acá es el que aparece multiplicando en el primer en primer lugar ¿sí? ¿cómo se resuelve esto? no sé si se acuerdan algo de matrices o si lo llegaron a ver lo que hago es tomar en la coordenada y me fijo y multiplico uno y le resto el otro ¿sí? como acá hay varios ceros en la coordenada y me queda nada después me fijo en la coordenada en el eje y con el versorcito j y me fijo de nuevo hago esta multiplicación y le resto esta multiplicación de nuevo me va a quedar cero ¿sí? y por último en la coordenada acá o sea perdón en la coordenada z con el versor k voy a tener este cero por este cero y esta rx por esta rx ¿sí? ¿cuál de todos estos sobrevivió? vamos a ver acá tenemos ceros ah perdón el que sobrevivió fue este ¿sí? en este caso teníamos un z y un x ¿sí? el que sobrevivió fue este ¿qué quiere decir? que si mis dos vectorcitos originales uno estaba en una coordenada z y el otro estaba en una coordenada x la que está faltando de los dos vectores va a ser donde esté el producto vectorial ¿sí? o sea la coordenada que esté faltando ahí es donde va a estar el resultado del producto vectorial que no es otra cosa que decir la regla de la mano derecha que es una cuestión memotécnica bueno entonces ¿qué relación hay entre esta velocidad angular y una velocidad lineal? porque yo lo que quiero saber es yo a veces lo que puedo decir es bueno recorrió tanta distancia ¿sí? si tengo por ejemplo voy recorriendo una curva yo miro el velocímetro y el cuenta kilómetros puedo decir qué velocidad lineal ¿sí? el velocímetro y el cuenta kilómetros no me van a decir qué ángulo recorrí entonces muchas veces los datos que yo voy a tener son los datos de velocidad ahora si yo me fijo en lo que hallamos recién de la velocidad ¿sí? que es un omega por r y me fijo en los módulos me va a quedar una relación de módulos entre la velocidad lineal y la velocidad angular ¿sí? lo cual es una re buena noticia porque si yo tengo un radio fijo si yo acá me puedo asegurar que hay un radio fijo yo tengo una relación entre esto que es lineal y esto en la omega que es angular ¿sí? es una re noticia porque puedo hacer un montón de cálculos con eso ¿sí? ahora yo también definí en algún momento que la aceleración es la derivada de la velocidad en el tiempo o sea que acá voy a estar definiendo que la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular en el tiempo la mala noticia es que esta velocidad angular como está relacionada de una manera muy extraña con la velocidad cuando yo quiero sacar la aceleración lineal ¿sí? yo digo bueno ¿cuánto está acelerándose esto? si este vector velocidad además de cambiar su módulo ¿sí? esto lo vimos cuando vimos fuerzas centrípetas ¿se acuerdan? que teníamos una fuerza central que me cambiaba todo el tiempo la dirección del vector pero si además el vector velocidad pasó de estar así a ser más grande va a haber una aceleración tangencial entonces cuando yo haga la derivada de la velocidad esto obviamente es un vectorcito ¿sí? es una derivada de un producto en términos de las coordenadas polares ¿sí? ¿se acuerdan la derivada de un producto que era la derivada del primero por el segundo más el primero sin derivar por la derivada del segundo ¿sí? acá me quedó un omega descolgado que no sé qué hace en definitiva lo que voy a tener son un primer término con una multiplicación y otro segundo término con una multiplicación en el primer término esto es alfa lo que definí como velocidad angular ¿sí? y en el segundo término acá tengo la velocidad lineal que es esta de acá ¿sí? así que si yo quiero saber las componentes del vector aceleración voy a tener dos vectores una aceleración centípeta y una aceleración tangencial si yo hago viajar mis ejes digo que va a haber un eje tangencial y un eje radial las aceleraciones también van a tener una componente radial y una componente tangencial ¿sí? muchas veces lo que vamos a tener es que esta componente tangencial no está no hay ninguna fuerza aplicada a tangente entonces este círculo se describe con ángulos iguales en tiempos iguales a una velocidad constante y lo único que voy a tener es una aceleración centrípeta como en muchos de los ejemplos que vimos pero si de casualidad si hay una aceleración alguien está haciendo una variación de la velocidad lineal del módulo de esta velocidad tangencial acá vamos a tener una aceleración tangencial que es la que aparece cuando hacemos esta cuenta espantosa que acabamos de hacer bueno ¿qué hacemos con esto? ¿sí? si yo lo que tengo es una cinemática angular puedo definir por ejemplo un tita de t ¿sí? en este caso lo que está descrito acá sería un movimiento angular constante ¿sí? algo que va haciendo con la misma velocidad el mismo omega todo el tiempo y si tengo una fuerza aplicada si tengo una fuerza tangencial voy a tener esta aceleración esta velocidad variando ¿sí? entonces si yo tengo un movimiento esta que está acá arriba el tita que está arriba es para una movimiento circular uniforme ¿sí? si yo tuviera una aceleración a este tita de t le voy a tener que poner todo lo que está escrito arriba ¿sí? todo lo que venía escrito arriba que lo vamos a poner acá con puntitos suspensivos y a esto le voy a tener que agregar ¿qué cosa? ¿qué me faltaría ahí? se hacen un paralelismo con la ecuación cinemática en X ¿un medio de la aceleración por el tiempo? un medio claro un medio por el alfa porque ahora es una aceleración angular por el tiempo al cuadrado ¿sí? así que en este caso que está arriba sería un movimiento circular uniforme y en el caso de abajo es un movimiento que está acelerado ¿sí? acá está el circulito visto en perspectiva esto lo puse bien detallado no suelo ser tan riguroso en la parte matemática porque muchas veces con los problemas queda como más más o menos visto pero como esto es tan 3D no quise pasarlo por alto ¿sí? fíjense que todos los vectores que nosotros estamos usando para describir este movimiento que hace un movimiento circular están todos perpendiculares al plano del círculo ¿sí? el omega el alfa el tita los estamos considerando como vectores perpendiculares a este plano del círculo ¿sí? eso no es muy intuitivo de ver de hecho es como una velocidad perpendicular bueno porque lo que estamos haciendo es describir un movimiento en un plano y la única manera que tenemos es de salir de ese plano para decir bueno defino el plano por el vector perpendicular ¿sí? eso es lo que estoy diciendo bueno creo que no nos queda mucho más que esto sino los torturo más con esta matemática pero bueno lo que quiero que se acuerden del del movimiento de la relación entre valores coordenadas rectangulares y polares cuando digo rectangulares estoy diciendo así ¿sí? con un eje vamos a dibujarlo más bonito con un eje x y con un eje y ¿sí? y cuando digo polares lo que estoy diciendo es que yo tengo un radio al cual voy a estar considerando y lo que voy a estar pensando es en este radio ¿sí? y este angulito que se va a ir definiendo con el movimiento ¿sí? si yo este movimiento lo tuviera que describir desde el punto de vista rectangular desde el punto de vista de las coordenadas x e y es un plomazo ¿sí? es es muy complicado en cambio si lo tengo que describir directamente con un radio constante lo único que hago es describir el angulito que va cambiando ¿sí? si yo tengo que describir un círculo de radio constante y con una velocidad que puede ser variable o no con las coordenadas x y necesito dos ecuaciones necesito la de x y la de y ¿sí? y me van a dar senoidales en cambio con describiendo el tita de t ¿sí? acá sería vamos a poner un espacio de t si yo tengo que describirlo desde el punto de vista polar simplemente lo que hago es describir este tita de t con una sola coordenada ya diciendo que el radio es fijo ya defino el movimiento circular ¿sí? y la relación entre variables son la aceleración centrípeta de este movimiento el vectorcito que va para adentro que genera este movimiento circular tiene una relación directa con la velocidad tangencial esta velocidad es la velocidad tangencial la velocidad que va para acá o bien si yo hago esta equivalencia en módulos ¿sí? acá siempre estoy pensando en módulo lo puedo relacionar con el omega lo cual es una recontraventaja porque yo sé que fuerza actúa ¿sí? si yo sé que fuerza por ejemplo puede ser una tensión puede ser un roce que me está tirando para adentro como ya vimos en la clase pasada o cualquier otra fuerza que sea una fuerza centrípeta yo con esta aceleración puedo encontrar el omega de ese movimiento ¿sí? y como consigo esta aceleración por medio de la segunda ley de newton ¿sí? o sea si yo conozco la masa y conozco la fuerza aplicada puedo sacar esta aceleración y con esta aceleración puedo sacar el omega y con este omega me puedo ir a describir el movimiento en función del tiempo que es en este momento lo que estoy queriendo hacer describir movimientos ¿sí? así que fíjense que como analizando primero desde el puntito que yo tenía que decía bueno tengo acá un móvil que es un vector que es una partícula que después le apliqué una fuerza bla 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 bueno puedo hacer todo este recorrido y llegar a describir el movimiento de esa partícula ¿sí? bueno y la aceleración tangencial no nos olvidemos de la tangencial que es la que está tangencial al movimiento ¿sí? cuando yo me estoy moviendo va a estar tangente al círculo esta aceleración tangencial está relacionada con el alfa recuerden que el alfa estaba perpendicular ¿sí? al plano este por medio también del radio así que fíjense estas dos últimas conclusiones las dos aceleraciones tanto la aceleración centrípeta como la aceleración tangencial están relacionadas con variables del movimiento circular ¿sí? esto lo vamos a seguir viendo y cuando sigamos viendo otros modelos que no son partícula lo vamos a seguir usando también hasta ahora vimos solo una partícula moviéndose en un círculo pero cuando veamos por ejemplo el movimiento de una tapita que está dando vueltas y tenemos que describir el conjunto de partículas ya no va a ser un conjunto de partículas sino que va a ser directamente un cuerpo ¿sí? vamos a volver a ver esta expresión de la aceleración tangencial que bueno va a acompañar el movimiento bueno creo que no queda mucho más a ver eso es todo sé que es una clase un poquito densa pero bueno tienen preguntas de esto seguro que tienen miles ¿sí? yo si quieren puedo volver atrás con algunas partes lo que quiero que les queden claros son las ecuaciones de cinemática y las ecuaciones de movimiento circular y cómo se relacionan entre sí ¿sí? ahora después con Cami y los chicos van a estar viendo problemas que tienen que ver con esto ¿sí? 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 ¿sí?